Arrastrarme como una perra, pero sin dueño. Te invito a mi boca, te hubiera dicho aquella noche insana, cuando nos presentaron. Te invito a una copa, me dijiste antes de que todos se fueran, y se fueron, y yo acepté. Y a partir de ahí, de esa copa, de tú, te comería entera cuando te ríes. Y de esa mano tuya, excitando mis musas y mi lengua, vejete cerca, muy cerca de ti. Qué expiación para mi carne, que tú no volvieras a llamarme. Gracias por ver el video.